Y volvemos de la pausa, estoy con Mauro Labusta, de Peabody. Correcto. ¿Cómo estás, Mauro? Cansado de triunfar, como siempre digo. Escuchame, Mauro. Recién, antes de iniciar la nota, hablamos de que, bueno, las tradiciones quedan y el contexto un poco va evolucionando. La técnica evoluciona, el mate evoluciona, el termo evolucionó. Mirá, nosotros tenemos una frase en la empresa que es, el mundo evoluciona, las tradiciones quedan. ¿Por qué? Peabody hace dos, un año y medio lanzó un producto único en todo el mundo, que es el primer termo del mundo que calienta el agua. Y todo el mundo me dice, ¿calienta el agua? Primer termo del mundo que calienta el agua. Yo empecé con el calorito, en los 80, ¿no? Era un avance tecnológico muy significativo, enchufamos, mientras estudiamos calentamos el agua en el calorito, ¿no? Ponele. Después vino la pava eléctrica, pongámosle como otro segundo paso. Hoy tenemos en los estudios, generalmente en la radio, en la tele, en la oficina de la pava eléctrica. ¿Esto sería otro salto? Correcto, ¿por qué? Porque ahora vos tenés el termo. Sí. Y esto incluido es termo, jarra eléctrica y también kit de mate. ¿Por qué? Porque acá en la manija va la bombilla de acero inoxidable, la tapa es mate de acero inoxidable, pico cebador y vos podés calentar acá, podés calentar el agua en cualquier lugar. Corte mate, 75 grados, o corte para café, té o sopa, 90 grados. ¿Lo podés definir? ¿Qué es lo que querés? Exactamente, apretando solamente el botón, te calienta el agua con corte a mate o café. Único en el mundo. Esto es un invento argentino que salió de un concurso que organizó Peabody, de un estudiante de una universidad que presentó una idea, la idea la ganó y así se fue desarrollando el producto. No existe un producto así en el mundo. La patente es argentina y hoy está en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, muy pronto en Europa. Así que la verdad que es un producto que tiene identidad argentina, identidad propia. Mauro, y este es un buen lugar para promocionarlo, la fiesta nacional del mate. Totalmente. Nosotros cuando participamos en Matear, que era un evento allá en Buenos Aires, y cuando nos dijeron, está la fiesta nacional del mate, dijimos, tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque somos Peabody y hoy es una empresa de Electrométricos Argentina, de diseño, y además hoy de mate también. También está el diseño del termo, ¿no? Para algunos el termo es casi una coquetería. En algunos casos tiene que combinar hasta con la ropa, ¿no? Mira, recién estaba dando una nota donde este producto me dijo, este es el Messi del termo, este es el Messi del termo, y ganó, el año pasado ganó, el mundial del diseño y el producto, que se hace en Alemania, que es el Red Dot, este producto lo ganó, ¿por qué? Por su diseño. Empezaron a entrar los termos de otras marcas, extranjeros. Exacto. Y sin embargo, este producto hoy es líder en el mercado, no existe un producto así, y viene en ocho colores, que lo pueden encontrar celeste, verde, rojo, gris, inox, la verdad que es un producto único en todo el mundo, y estamos orgullosos de que sea nuestro y que sea argentino. ¿Y se vende, Mauro? Éxito en todo el país, rotundo. Así que muy feliz. Acá se va a vender, deciden, afiramente, se va a vender este termo. Acá los invitamos a que vengan, que lo conozcan en persona, los que no lo conocen, y como somos la fábrica directamente, un precio especial para todas las personas. ¿Te pregunté, una base donde se calienta o tiene batería? No, ya está, está acá, es esto. ¿Se carga con una batería? No, esto se pone a 220, acá está el conector, se pone el cable, se calienta el agua como una jarra eléctrica, se desconecta, se usa como mate, y cuando no se quiere tomar mate de vuelta a las horas, vas y lo conectás de vuelta, calentás el agua, y nada más. Es jarra eléctrica, termo y kit de mate. La producción no puede creer que esto exista. Es que es único en todo el mundo. Sí, para la producción. Mauro, muchísimas gracias. Un placer, gracias por el tiempo. Pivody, ¿se dice? Pivody. Pivody. Bueno, está aquí en Pivody. Contanos, en redes sociales. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, como arroba Pivody Hogar. O en nuestra página web, www.pivody.com.ar. Bien. En Entre Ríos tienen locales, se están vendiendo. En realidad, nosotros le vendemos a las tiendas de electrodomésticos. Ah, bien. O sea, lo pueden encontrar en Fravegan, Mercado Libre, en Pardo, en cualquier casa que venda electrodomésticos, pueden encontrar cualquiera de nuestros productos, como Alitermo también. Bueno, Mauro, gracias. Esto está aquí en la Sala Mayo, estamos cerca del río, estamos en el Parque Urquiza. Vení, mirá, probalo, fijate, Pivody. Vamos a la pausa. Estamos en todos los canales de cable del interior profundo de la provincia de Entre Ríos, donde se toma, obviamente, mucho mate, Mauro. Estamos en Remanzo TV, que es nuestro canal, y este programa se llama Panorama Litoral. Vamos a la pausa, probando hierbas, probando mates, y ahora probando termos. ¡Gracias!